Es Antena Deportiva, señal Celendina para todos nuestros amigos quienes están atentos a Antena Deportiva. Sí, el fútbol cuando había una infracción que venían cometiendo en el sector izquierdo, se va a cobrar el tiro libre favorable para el equipo del señor de los milagros en la provincia de Celendín. Antena Deportiva. Al amigo Eudis Díaz, saluda a la gente de la ruta Chiclayo-Cutermo. Vamos Celendín, cuidado. Repato, tiró. Solo cruzado. Casi. Todos se habían quedado dormidos en la defensa del FC Cajamarca, pero no pudo concretizar. Por ahí Hamilton, con Carrillo, sale, revienta la pelota, tiró. Y solito aparecía. Fue Cortegana que le da la pelota. Talaya estaba solo, solo, solito. Cruzada la pelota, hermano. Cotrina la va a dejar para Saldaña. Ahí está Saldaña, sigue Saldaña, Saldaña. Solo, solo, solo. Remató, tiró. ¡Gol! Walter. ¿Con qué lo sacó el portero, Javaga? Con las uñas. Sí, con las uñas. Yo creo que con las uñas. Se va Cervera, sigue Cervera, avanza Cervera. Con cruzado, pégale cruzado. Ahí está Cruzado, vamos a ver qué es lo que hace Cruzado. Sigue Cruzado, sale Cruzado. Ahora sí le va a pegar Cervera, tiró. ¡Gol! Grande el portero Edu Azañero. Ahoga el grito de gol. Te digo algo, a la tercera puede ir la vencida. La tercera puede ser la vencida, Walter. Ya van dos, dos que le saca el portero, pero cantaditas. Cerrato, cubre bien la pelota. Se va Cerrato, sigue Cerrato. Vamos a ver qué es lo que hace Cerrato. Ahí está, remató. ¡Gol! Aquí viene el portero. Bien el portero Toro, pero se equivoca. Esta vez Espinosa. Tenía para hacerla siempre. Tenía que sacarla, porque quiere hacer una de lujo con Cerrato todavía. Sale Cotrina, sigue Cotrina, avanza Cotrina. Vamos a ver qué es lo que hace Cotrina. Se frena Cotrina. ¡Buena! Se va a cervera, Cervera, Cervera. Sigue Cervera, Cervera, Cervera. ¡Gol! La gente gritaba gol. Pero se recupera la defensa. Rápidamente Pérez. Sigue Pérez, no hay tiempo que perder. Avanza Pérez, remató Pérez. ¡Gol! ¿Qué golazo iba a ser? Si le salía, era el gol de la fecha. ¡Qué bien le pegó Pérez, Javán! No sé, 35, 40 metros más o menos. Sacó un derechazo. Tiro Fernando, sale Prado. Bien Prado. Ahora sí se va Vázquez. Vamos a ver si se anima Vázquez. Sigue Vázquez, avanza Vázquez. Va a rematar. No, 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 no. ¡Qué solo! ¡Qué solo Chávez! ¡Qué mal le pega! Y ahí está Tinto Toro, el contragolpe del equipo FC Cajamarca. Era gol cantado, Walter. Sí, era gol cantadito. Uno más para el equipo del Señor de los Vilagros. Pero ese arco tiene algo. Ese arco tiene algo. Así Fernando, buscando hacia Vázquez. Vamos a ver qué es lo que hace Vázquez. Sigue Vázquez, avanza Vázquez. A toda velocidad Vázquez. La puntea a la pelota. ¡Buena! Ahí está, solo puede rematar. No hay nada, no. El Señor de línea quería correr y se queda ahí a medio camino. Sí, 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 ¿no? Lo que pasa es que me parece que Timará va directamente hacia la espalda de Chávez. Al cuerpo, al cuerpo directamente. No va a la pelota.